Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, soy Samuel y hoy te traigo algo que te va a gustar mucho si te gusta el mundo de Clash y es que estamos en Squad Buster y Clash Royale muy atento porque te traigo unos regalitos el día de hoy que no te van a decepcionar, ya te lo aseguro así que antes de contártelo, muy pero que es muy importante canjea tu recompensa número 1 y canjea tu recompensa número 2 para los que me habéis preguntado por Instagram que qué me parece esta oferta de en medio estoy indeciso, estoy indeciso porque hay varios cofres ahí de los cuales creo que hablaremos mañana o pasado así que también muy pero que muy atentos y me estáis diciendo comentarios un poquito 50-50 de si ustedes compraríais los emotes o no así que me lo podéis dejar también en los comentarios dicho esto, dicho esto, antes de echar unas partidas hoy estaba pensando y he dicho oye, siempre traigo Squad Buster siempre traigo Squad Buster, nunca traigo algo diferente algún sorteillo, alguna cosa, poquita cosa ¿no? y hoy, hoy me he dicho, estoy intrigado vamos a hacer dos cosas y he pensado, ok, voy a jugar un reto en el que juego solo personajes de Clash Royale que todavía no lo había hecho pero claro, poniéndome a pensar he dicho le falta, le falta chicha así que, ¿juegas a Clash Royale? ¿te ha gustado alguna vez Clash Royale? lo que sea de Clash Royale atento, cambiamos y aquí estamos en Clash Royale solo un segundito para decirte que tú, amigo mío, tienes la oportunidad de ganar uno de 15 pases royales que ahora vamos a ver la primera recompensa será un pase royal aquí completito y mejoradito que ahora te explicaré cómo conseguir que aprovecho como he vuelto a Clash Royale después de un tiempo me han dado muchos regalitos la verdad y estoy muy emocionado y he venido solo un segundo a explicarte lo que voy a sortear el segundo regalito que tendré para ti es ni más ni menos que este emote de cañón guapísimo escúchame ¿está guapísimo o qué? está guapardísimo está increíblísimo así que ya sabes tienes ese emote y el pase de batalla que más puedes querer y ahora sí volvamos y te explico cómo va a funcionar el regalito sorteo madre mía si una sensación rara volver a Clash Royale déjame en los comentarios si quieres que te traiga un vídeo al canal secundario y oye utiliza el código SAMULYMANIMON en Clash Royale que lo puedes utilizar perfectamente dicho esto cómo va a funcionar desde hoy mismo desde cuando estés viendo esta unidad de vídeo estaré haciendo el sorteo en cada una de mis redes sociales y en cada red social habrá diferentes premios es decir si en Twitter habrá 5 pases royales y 10 emotes en Instagram habrá otros 5 diferentes y otros 10 pases y en Discord otros 5 diferentes y 10 pases es decir tendrás una oportunidad en cada red social lo único que tienes que hacer lo único que tienes que hacer es ir a lo que te voy a dejar en los comentarios te voy a dejar la red de Twitter una imagen de Instagram y bueno en el Discord también estaré dando un anuncio y es tan sencillo muy atento como en Twitter seguirme y retuitearlo en Instagram tan sencillo como seguirme y comentar la publicación puedes comentar lo que tú quieras y en Discord simplemente puedes estar en el Discord y reaccionar al icono única y exclusivamente si aquí me quieres dejar algo en los comentarios perfecto y maravilloso es totalmente bienvenido y si utilizas el código SAMULIMALIMON te querré un montón increíble limando y todo así que oye aprovechadlo disfrutadlo y echaros unas ricas partidillas ya que estáis ya que hay este rico sorteo y yo por mi parte ahora que ya os he dejado aquí la bombita tranquilísimamente voy a echarme unas partidas en las que solo puedo jugar personajes del mundo de Clash en este caso por ejemplo solo puedo jugar con Bárbaro y Arquera de unidades común de el tema de la mitad bueno lo tengo un poquito complicado porque son Brawl Star Brawl Star Brawl Star el médico que es de Boom Beach y Dynamite que es de Brawl Star así que ahí lo tendré bastante complicado y de abajo solo podré utilizar el Rey Bárbaro Optimus para Mielita podrían ser comodines pero bueno vamos a ver qué tal este par de partiditas porque me parece un reto cuanto menos retoso madre mía empezamos con fusión inicial para demostrar que somos unos máquinas en el terreno bueno me dan un Bárbaro fusionado Frank era mejor somos conscientes pero hay que cumplir con el nuestro reto entonces tengo bastante miedo tengo bastante miedo cuando salgan las unidades raras entonces quiero intentar farmear el mayor número de unidades comunes posibles porque ahí es donde tengo más posibilidad vale voy a pillar a arquera que también está está guay y ya digo creo que hay posibilidad creo que hay posibilidad vale Bárbaro aquí no nos podemos andar con chiquitas porque en cualquier momento nos sale lo que no nos debe salir por suerte tenemos el re-roll gracias gracias re-roll pero en cualquier momento nos puede salir mal vamos a pillar otra arquerita no pillar la gallina te admitiré que me está doliendo no pillar la gallina no te voy a engañar de que de que duele pero bueno al menos estamos pudiendo llevar un equipo bastante full class a ver si me saliera otra arquera por favor arquerita fusionada bueno oye la verdad que ni tan mal para la primera partida lo único malo de no estar en Liga Squad es que sé que en la siguiente partida no voy a tener esta combinación mortal vale vale cuidadito aquí se ha confiado se ha confiado y ha tenido que huir lo entiendo yo también me hubiese confiado viendo este equipo pero yo iba más confiado todavía entonces vamos a ver que puede ocurrir de aquí a 39 segundos pues que se nos complique el tema barbarito barbarito madre mía tengo 33 segundos para evolucionar al bárbaro 30 segundos ahora es posible se hace se hace se hace vale dame otro por aquí y a partir de ahí tendré que estar farmeando durante un minuto dame un bárbaro maravilloso vale llevamos 3 unidades fusionadas vale 3 únicas maravillosas y increíbles unidades fusionadas entonces no me va a dar tiempo a pillar otra yo creo o si en los últimos segundos en los últimos segundos vamos dame otra creo que quiero la arquerita y ya está y a partir de aquí a tener muchísimo cuidado gente porque no hay unidades raras que nos interesen entonces yo voy a estar farmeando tranquilísimamente durante un minuto mientras estoy perdiendo la partida hay oportunidad de remontar bueno en la vida no se puede pedir de todo hostia el tío ese lleva un equipo lleva un equipo lo denominaré interesante y nosotros que anda te pillé te pillé te pillé te pillé mira como huyen mira como huyen porque saben que tal ahora creéis que el tío se confiara y vendrá por nosotros si eso ocurriera serían bastante guay vale un minuto 24 y estamos acumulando bastantes ricas recompensitas pero lo veo difícil para remontarlo sobre todo porque el primero nos saca bastantes gemitas y eso y eso siempre duele vale un minuto 12 un minuto 12 y estoy sin cofre madre mía la que la que he formado para hacer un malditísimo reto a quien se le ocurre vale sale ya sale ya el cofre épico es el momento es el momento cofre épico optimus prime cuenta como comodín lo hemos dicho vale le voy a pegar aquí le voy a pegar aquí le voy a pegar aquí hostia no se cuanto tiempo lleváis sin ver no lo se espero que haya sido poco vale rey bárbaro puede ser super furia super furia te he pillado te he pillado la super se me había olvidado la super furia tío esto nada no puede ser a ver se considera perdido al haber sido forzado yo espero que no gente rey bárbaro yo lo considero que lo hemos jugado muy bien todavía tenemos opciones el médico ni flu ni flash rey bárbaro fusionado ahora mismo vamos flying me necesito encontrar con alguien a ver podemos enfrentarnos al caillou zombie podemos enfrentarnos mira 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 efectivamente 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 madre mía como diría como dirían unos sabios el rey bárbaro hostia cuidadito aquí cuidadito aquí muy bien muy bien oye se cuenta se cuenta como partida yo no sé cuánto tiempo os habéis quedado sin ver pero ha sido una partida bien peleada y bien jugada con este reto que además 1170 puntitos me merezco un super cofre por favor multiplicador de verdad tengo que hacer el vídeo explicando lo de los super cofres porque me parece me parece muy interesante vale bueno bueno ok no me voy a quejar no me voy a quejar me quejo un poquito me quejo un poquito pero no pasa nada super furia nos llevamos hostia madre mía todo lo que me ha dado aquí el pana miguel vamos a pillar esto por acá otro multiplicador más tiquecitos de estilo y a ver que tenemos aquí tenemos arquero y bárbaro de nuevo en el segundo lugar tenemos minerito mago y mago de hielo y en el tercero tenemos al rey royal y a optimus prime be careful be careful there como diría mi amigo peter vale sala de calderas y aparición real un mundo un mundo bastante royalero bueno el mundo no es bastante royalero de hecho ahora que lo pienso el mundo royal lleva bastante sin aparecer eh lo estaba pensando ahora y he dicho dim bro donde está el mundo real vale si os dais cuenta ahora mismo me está cayendo la del pulpito madre mía la que me ha caído en un segundo dame mira el maguito de hielo está muy bien voy a lanzar en la congelación ya porque si no me voy a quedar sin unidades eh no sé por qué me he curado pero me he curado cosa que está maravillosa y y vamos a centrarnos en en el tema royal vale bárbaro muy bien y dirás Samuel porque no has pillado el minero ahora mismo quiero ir pillando unidades fusionadas por si pasa lo que tenga que pasar eh de aquí no puedo nada y de aquí el bárbaro eso es eso es eso es eso es de aquí vamos a matar a unos a unos guardias bastante royaleros también en el mundo de los retos hay que cumplir de aquí que quiero eh un mago un maguito un maguito es muy bienvenido en el mundo de class llevamos mago de hielo y mago de fuego entonces el destino me está diciendo que en esta partida pueden ocurrir cosas maravillosas arquera pues va a tener que ser arquera no quiero utilizar los re-rolls porque ahora mismo es bastante bastante risky de mi parte arquera otra vez perfecto eso es actitud actitud de champions eh recordemos hostia todo lo que hay aquí esperando ¿no? bueno 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 vale este señor que se va a venir a enfrentar a nosotros dame otra arquera uff el rey royal era bueno ahí el rey royal era bueno pero fusionar a la arquera era mucho mejor te lo garantizo vale no tengo no tengo mucho mucho turbo entonces me voy a hacer un poquito el sueco mira oriongs 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 hay oriongs oriongs voy a por ti eh voy a por ti con la cara destapada oriongs dame un poquito de eso dame un poquito de eso oriongs te has quedado pillado oriongs te has quedado un poquito pillado te has quedado un poquito pillado vale matamos a este y yo creo que podemos con oriongs mi bot favorito eso es buah y vamos sexto no vale bueno he pillado a penny sin querer chicos disculpadme sé que no contaría como reto pero no quiero ser no quiero ser fake aún puedo perder es decir aún puedo perder a penny aún puedo perderla vale confiad en mi la voy a perder en la partida no por favor vamos a pillar esto y me tengo que hacer el sueco hasta el minuto 1 me cago en my life sé que penny no cuenta sé que penny no cuenta esta partida se contaría como derrota tendría que dejarme perder es que eso sería sería despreciable la verdad eso sería sería bastante lamentable de mi parte voy a poner el cañón por ahí oye ahora que lo pierdo sí que puedo pillar unidades especiales que no sé contar me puede salir un minero mira hablando del minero tío me cago en 10 no lo había caído no había caído my people vale vamos a venir aquí vamos a aprovecharnos de este momento y está el tema complicado chicos está el tema muy complicado vamos séptimos pero necesito que que esto empiece a ponerse cuesta arriba entonces el super hielo es bueno el super hielo es bueno no 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 mitamos que el super hielo es bastante bueno aquí mago es bueno mago es bueno además con hielo y bomba que eso está también muy bien vale voy a pillar de aquí supongo que nada rey royal es bueno bueno tampoco tanto tampoco nos emocionemos y y lo tengo lo tengo complicado para remontar guau maguito por aquí madre mía todo lo que me ha dado vamos a soltar un cañón creo que el rayito también es bueno 28 segundos tengo para remontar esto bueno en la vida la vida a veces no nos da lo que queremos vamos a pillar esto guau 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 está complicado oye la curación la curación que buena es la curación que buena es la curación papá que buena es la curación papá vale vale tranquilidad 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 acumulamos un poquito venimos pum bombita bombita remontamos por acá muñeco de barro cuidadito pim muñeco que mal he jugado que mal he jugado my people in the house complicado 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 no nos engañemos no he jugado bien no he jugado bien maldita sea especial super grande para celebrar que somos realmente malos puede ser que se esté celebrando mira encima penis encima penis yo me la voy a jugar a ver arquera bárbaro vale mago montapuercos vale rey royal bruja reina arquera si bueno esta última partida ni os la voy a dejar ha sido el desastre de los desastres ha sido un fracaso no salían unidades me han salido greff franks bueno bueno no la quiero no la he querido dejar porque he dicho no os voy a hacer perder el tiempo con una partida innecesaria lo que si pues os enseño las recompensitas por aquí y ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo bye bye bye